Muchas gracias, estamos trabajando en la zona de Mi Valle Golf. Aquí estamos con una de las situaciones más dramáticas, una familia que no ha aceptado ser evacuada. En realidad me dicen que no fueron evacuados porque no podían salir de la casa, pero verán ustedes el agua que está pasando prácticamente por el patio y que ha pasado por la vivienda. Estamos aquí con el propietario, también con algunas de las personas que están... Señor, discúlpeme, lamentablemente podemos decir que no es un muy buen día para ustedes, ¿no? Y sí, ¿qué se le va a hacer? ¿A qué hora ha sido esto? Y empezó a las 2 y media más o menos, hasta las 4 de la mañana, un poco más. ¿Usted hace mucho que vivió acá? Un año. ¿Y jamás había visto? No, sí sabía que, por ejemplo, a veces corría agua, como la calle, como ahora, por ejemplo, pero no de la forma en que sucedió anoche. Bueno, aquí estamos con gente que ha colaborado en el rescate de algunos de los vecinos que se han visto afectados. ¿Usted precisamente pertenece a la municipalidad? No, 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 yo soy un vecino más que vimos la tormenta, yo vivo del otro lado enfrente, y en mi casa yo tengo 80 centímetros de alto y llego al borde y dije, bueno, esto es complicado. Así que saqué el camión y empecé a ayudar gente, lo que más pudimos. ¿Han podido sacar a mucha gente de diversos sectores? Mirá, de acá de esta calle hay más o menos unas 10 familias que no se quisieron mover del puente porque, mire, cada uno quiere cuidar sus pertenencias, así que solicitamos al intendente y logramos contactarlo para abrir la comuna para que puedan estar ahí, pero bueno, la gente no quiere irse de sus lugares, no es fácil. En su caso, señor, ¿también está colaborando? Sí, estamos colaborando, yo vivo acá al frente, no corrí con tanta inundación, pero sí, fue la verdad que muchísima agua cayó, corrió mucha agua. ¿Nunca habían visto una cosa así? Y yo hace 25 años que estoy, tenés una que otra tormenta fuerte, cuando hay mucho caudal, muchos milímetros, el agua busca correr para acá abajo, o sea que estarían faltando un par de obras de... Mira, se hizo el puente hace poco y la empresa que hizo el puente no hizo los desagües. Ustedes lo pueden apreciar, el puente que está hecho ahí, ya es una ruta provincial y podría haber tomado carta en el asunto y hacer los desagües. Sin embargo, ahora el puente ese es un tapón que produce esta zona. Claro, un embalse. Es un embalse. La obra del puente está muy buena, todo muy bien, pero creo que le faltan los desagües. Señor, ¿han perdido muchas cosas en la casa? Todo, no quedó nada, un metro y medio adentro de la casa, así que imagínate. Heladera, lavarropa, todo lo que te puedas imaginar, hasta la cama, se estaba por la altura de las camas. ¿Le sorprendió cuando estaban en la lluvia, le sorprendió cuando estaban descansando? Explotó una ventana, cuando se cae esa pare explotó una ventana, porque allá había un metro de agua y empezó a entrar y bueno, alcanzamos a agarrar a los dos chicos y bueno, y buscar salir para afuera, y bueno, se complicaba porque no se podían abrir las puertas por la presión del agua, pero bueno. Es decir, desde las dos de la mañana que están precisamente con este drama. Exactamente. Todos, ¿no? Para que tengan una noción, el cauce normal de toda Córdoba es hacia el este. Bueno, imagínate, yo les invitaría que vayan ahora donde va a ser el futuro predio de Conmecor, para que vean cómo está todo inundado. Yo después les muestro una foto sacada recién, para que vean que el cauce natural va así, así es el, justo es el predio ese de Conmecor. Imagínense lo que va a ser. Y lo único que le pedimos es que cambien de lugar nada más. Bien. Bueno, esta es parte de la visión que tenemos en este sector. Mi Valle Golf, en esta zona, estamos a una cuadra del acceso al autódromo Oscar Cabalen, y los vecinos insisten, quienes viven desde hace mucho tiempo, que uno de los principales inconvenientes es que aquí, una vez que se ha realizado el puente de acceso al autódromo, no se han hecho las obras correspondientes de desagüe. Es impactante ver cómo el agua está bajando por el interior de la vivienda. Nos comentaba, su propietario, que prácticamente han perdido todo lo que tenían como pertenencias en el interior de la casa. Imagen realmente impactante de cómo el agua prácticamente lo ha arrasado todo anoche. Vamos a observar la manera en que sigue bajando. Esto es un verdadero río serrano, torrentoso por momentos, que baja y cruza el patio de la casa. Bueno, me decía el propietario que las puertas y las ventanas, por el acceso mismo del agua dentro de la casa, reventaron a eso de las dos y media de la mañana, provocando la salida de la familia, que tampoco pretende ser evacuada, como otros muchos habitantes de esta zona, afectados por la intensa precipitación y la inundación anoche. Estamos muy cerca de Santa Ana y esta es la imagen que se puede observar, el impacto que ha provocado muchas familias que en la puerta de sus domicilios están aguardando a que lo peor pase. El otro inconveniente, Eduardo, es que continúa la humedad, el cielo está totalmente cubierto y más precipitaciones aquí en la zona sería, por supuesto, mucho más delicado.